Hola amigos de YouTube, continuando con el curso de Python 3, en este video vamos a ver el tema de generadores. Los generadores es un concepto que nos permite extraer valores de una función y almacenarlos de uno en uno en objetos iterables, es decir, objetos que se pueden recorrer, sin la necesidad de almacenar todos a la vez en la memoria RAM de nuestro dispositivo o computador. Como saben, cuando nosotros estamos programando y un programa se despliega, consume recursos. La memoria RAM es ocupada por variables, por valores, y si nosotros estamos creando una lista, almacenando muchos valores a la vez, entonces el consumo de memoria RAM va a ser mayor. Los generadores permiten no hacer esto y permiten optimizar mejor el uso de la memoria. Vamos a ver cómo sería si nosotros tradicionalmente creamos una función llamada genera múltiplos 7. Tenemos una función que nos genera los múltiplos de 7 hasta un límite que le demos. Entonces vamos a tener por acá una variable llamada número 1, una lista de números, muy bien, inicializada como una lista, y después vamos a tener un while que nos diga, mientras el número sea menor o igual al límite que hemos brindado como parámetro, el número, la lista de números, utilizamos la función append y vamos a ir almacenando el número por 7. Posteriormente, incrementamos el número para que salga en algún momento del bucle y retornamos esa lista de números. Aquí estamos retornando toda la lista creada. Si el límite es 100, retornaría 100 números. Si el número es 200, retornaría una lista de 200 números. Bien, esto de acá funciona porque si nosotros imprimimos la función genera múltiplos 7 y le damos un parámetro de 10, vamos a ver que tenemos una lista con 10 números múltiplos de 7, comenzando en 7, 14, 21, 28. Pero se genera toda la lista de una sola vez y nosotros después podríamos ir recorriendo cada uno de ellos utilizando, por ejemplo, una estructura for. Vamos a ver cómo funciona esto si es que le aplicamos el concepto de generadores. Voy a comentar aquí este bloque de código y voy a crear otra función llamada generador múltiplos 7 en la cual también le paso un límite. Voy a tener una variable número que me sirve para ir contabilizando. Igual aplico un while que diga mientras número sea menor o igual al límite. pero ahora ya no voy a utilizar un almacenamiento en una lista sino voy a utilizar una instrucción llamada yield número por 7. ¿Para qué sirve esta instrucción yield? Ahorita la vamos a explicar detalladamente. Número, incrementamos en 1 y listo. La función yield en inglés significa algo como ceder y podemos afirmar que en la instrucción yield genera un objeto iterable un objeto que se puede recorrer. Yield es una palabra clave para el concepto de generadores en Python así que es la palabra que debemos utilizar para ir generando valga la redundancia un objeto iterable y poder ir acumulando los valores que deseamos de uno en uno. Por ahora podemos hacer esto vamos a crear una variable obtiene múltiplo 7 y vamos a almacenar aquí el generador el generador de múltiplo de 7 pasándole 10. Bien, hasta aquí algo muy similar quizá a lo que sería una función en la cual utilizamos una lista en el ejemplo de arriba. Ahora vamos a hacer esto vamos a imprimir esta variable obtiene múltiplo de 7. Vemos que lo que se nos imprime es un objeto generador llamado generador múltiplo de 7 que es la función en la cual nosotros hemos implementado esta lógica pero no podemos ver los valores por sí mismos no podemos verlos uno a uno para ello podríamos utilizar algo tan simple como un for en el cual vamos a recorrer este objeto iterable y vamos a proceder a ver el resultado. Vemos que aparecen los números múltiplos de 7 los 10 primeros porque hemos puesto un límite de 10 7, 14, 21, 28, 35, etc. utilizando este for pues bien hasta ahí ¿qué diferencia hay de una función con el concepto de un generador? porque hemos visto que prácticamente son iguales podemos recorrerlos y podemos ver toda la lista la diferencia es que un generador nos permite recorrer e imprimir obtener el valor uno por uno ¿cómo podemos hacer esto? voy a comentar aquí este bloque de código y voy a hacer lo siguiente utilizando una función que es la función next esta es una función que nos retorna el siguiente elemento de un objeto iterable ¿bien? por ejemplo vamos a imprimir el siguiente el next de el objeto iterable que obtiene múltiplo 7 donde hemos almacenado el resultado de la función construida como un generador por aquí podría haber muchos bloques de código podría haber mucha línea de código por ejemplo acá hay 300 líneas de código que hacen otra cosa no necesariamente involucrado con nuestro generador después voy a imprimir nuevamente la función next por acá aquí hay mil líneas de código imprimo nuevamente lo que tenga el next aplicando el objeto iterable y voy a ver el resultado en pantalla veo que aquí tengo 7 mi frase de acá hay 300 líneas de código tengo 14 que sería el siguiente elemento del objeto iterable acá hay mil líneas de código y el next que sería el siguiente elemento del objeto iterable así que un generador me permite hacer esto me permite obtener los valores uno a uno me permite no tener que almacenar toda la lista resultante de golpe y poder tener los elementos almacenados y poder trabajar con ellos uno por uno de forma individual y otras observaciones adicionales que podemos tener en cuenta es que bueno hemos visto que los generadores son más eficientes que las funciones tradicionales por ejemplo para trabajar con listas como hemos visto en el ejemplo además son muy útiles con listas de valores infinitos ¿qué pasa si nosotros queremos una lista de valores infinitos porque no sabemos hasta qué elemento de esa lista vamos a usar entonces un generador sería muy útil porque nos va a permitir trabajar con ellos uno por uno de acuerdo a nuestras necesidades eso es un ejemplo muy claro de la utilidad de los generadores con valores infinitos y por último una acotación adicional que entre llamada y llamada del objeto iterable este objeto iterable entra en un estado de pausa que se conoce como estado de suspensión ¿bien? estos son los lineamientos básicos para entender los generadores en Python aquí vemos un ejemplo de su utilidad y de cómo trabajan internamente espero que hayan comprendido un poco mejor este concepto y en el siguiente video vamos a ver otra particularidad de los generadores así que el tema de generadores va a tener dos videos gracias por ver este contenido y espero verte en los siguientes videos me gustaría mucho que te suscribas a mi canal y si ya estás suscrito sería excelente que le des clic a la campanita y selecciones el check en enviarme todas las notificaciones de este canal para que estés al día con todo el contenido que subo para ti gracias gracias